Y aquí están la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cose, el compañero Álvaro Ollar, el compañero Daniel Martínez. ¡Esto es el Frente Amplio! ¿Qué les parece? Allí está también el presidente de nuestra fuerza política, el compañero Javier Miranda. ¿Qué les parece si ahora invitamos a hacer uso de la palabra a la intendenta electa de Montevideo, compañera Carolina Cose? ¡Viva el Frente Amplio! Si supiera el nombre de todas y todos, cada uno de ustedes lo gritaría con todo mi corazón. Quiero decirles tantas cosas, quiero decirles que me he pasado aprendiendo y hoy me preguntaron qué aprendí, les voy a decir lo que aprendí. Ustedes, todas y todos ustedes, a lo largo de esta campaña, me han hecho sentir a mí la raíz, que es la raíz del Frente Amplio. Cada uno de ustedes, con un gesto, con una lágrima, con una sonrisa, con una esperanza, con un planteo, con un recuerdo, me ha traído una y otra vez al cuerpo lo que es el Frente Amplio. Y por eso es tan importante la unidad, la unidad, la unidad porque nuestra bandera es grande, es grande, es una de las banderas de Artiga, es la del Montevideo liberado. Esa es nuestra bandera, esa es nuestra bandera y hay lugar para todos y para todas. Y porque nosotros sabemos que no gobernamos para un puñado, gobernamos para todos los montevidianos y las montevidianas. Sí. Quiero reconocer con ustedes, quiero reconocer con ustedes, a Daniel y a Álvaro. Y a todos los militantes, todos y todas las militantes que siempre están ahí, que son el corazón pulsante, latiente del Frente Amplio, que hoy se están bancando todavía ahora en las mesas de votación, nuestros delegados, a todos los Frente Amplistas. Quiero agradecerles a todas y a todos, a las jubiladas, a los jubilados que vinieron, personas de gran, de mucha edad, a decirme, nosotros siempre estuvimos acá y siempre vamos a estar, ¡qué ejemplo, qué ejemplo! Y los jóvenes, con sus ideales, recordándonos todo el tiempo, los ejes del programa, esa es la sabia del futuro. Eso es el Frente Amplio, nuestra fuerza joven. Ustedes me han hecho recordar, ustedes me han hecho sentir, sentir que no tenemos que andar buscando ningún rol, que lo que tenemos es que ser genuinos, que la solución depende siempre de nosotras y de nosotros y por eso tenemos que estar juntos, por eso tenemos que estar juntos. Mañana, mañana tengo la primer reunión pautada. La primer reunión que tengo es con quien fuera el primer intendente Frente Amplista de Montevideo, que fue la primer llamada que recibí hoy, ni me dejó usar el teléfono que me estaba llamando y yo le pedí si me podía recibir mañana, me va a recibir a las 10 de la mañana, porque le quiero pedir consejo, sí, señor, y lo digo con orgullo, porque Tabaré es un líder histórico, una referencia histórica del Uruguay. También quiero decirles, y acá les voy a pedir que seamos muy maduros en esto, que quiero agradecer el llamado de Laura Raffo. No, 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 está bien, no, 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 porque nosotros vamos a gobernar para todas y todos los montevideanos. Y también, también quiero decirles, y van a ver por qué les quiero decir esto, les quiero decir esto por muchos motivos, a ver si me los puedo acordar. Quiero agradecer, déjenme terminar. Quiero agradecer la llamada de la vicepresidenta Beatriz Argimón. Y quiero agradecer, no silben, no silben, no silben porque esto es importante. Y quiero agradecer, respeto, sí, respeto. Nosotros, primero, respeto, quiero agradecer la llamada del Presidente de la República. Lo quiero agradecer, como se lo dije a él. Y saben por qué es importante esto. Porque esto demuestra cómo es posible para nosotros, los frenteamplistas, ser claros con las ideas, ser firmes en nuestras convicciones, gobernar sin lugar a dudas para los que menos tienen. Y aún así, dialogar, dialogar y dialogar. Hoy, todos los días de la campaña, durante varias veces al día, se me saltaron las lágrimas y eso pasó porque ustedes me ponían ejemplos impresionantes, se me saltaban las lágrimas y no porque sea mi moza, sino porque soy Frente Amplista, porque soy militante y porque soy una de ustedes. Y lo que quiero decirles es que cada día se me saltaban las lágrimas y un día sí y otro también recordaba al general Sereñi. Y esto que estamos hablando, ser claros en las ideas, firmes en nuestras convicciones, respetuosos porque el Pueblo Unido jamás será vencido, unido jamás será vencido, jamás. Y hoy podemos decir, sí tenemos un programa que vamos a cumplir, tenemos propuestas que vamos a llevar adelante con todo el Frente Amplio, en un gabinete paritario. Sí, señor y sí, señora. Y lo vamos a hacer porque siendo claras en nuestras ideas, firmes en nuestras convicciones, con el general, con nuestro general, les digo, fuimos, somos y seremos una fuerza constructora, obreros de la construcción de la patria del futuro. Compañeras, compañeros, ahora les mando el mejor de mis abrazos. Les pido que se cuiden, no se saquen el tapabocas. Y ahora a festejar desde lo profundo del corazón, cada uno con su familia y con sus amigos, de vuelta al hogar, que mañana es un día que arranca temprano y en el que no voy a tener ni un minuto de pausa para trabajar por nuestro motovideo. Nada nos va a detener. Pueden contar conmigo. Yo me comprometo siempre a trabajar mañana, compañeras y compañeros, y ahora a retirarnos con respeto, con alegría. Vamos, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!